en la atracción de visitantes, etc. Mira, yo siento que el primer semestre puedes ponerlo como una cosa buena que nos pasó. En los últimos cinco años ha sido, la tendencia ha sido la mejor que tenemos. No te estoy diciendo que estamos teniendo grandes resultados, pero sí la tendencia ha sido muy buena. Los visitantes se están volteando a ver a Juárez. Todo este tipo de eventos trae cosas buenas para Juárez. Seguimos necesitando meterle dinero a la imagen. Por eso es uno de los seis puntos que andamos viendo ahora con lo de la avenida del presidente. La acción de la imagen. Tenemos que estar y seguir promoviendo en todos lados. Pero sí, yo diría que en porcentaje subimos unos siete o ocho puntos. Seis, siete puntos, ocho puntos. ¿Y la expectativa entonces para lo que resta del año? La expectativa es mayor, digo, de veras. Mira, son demasiados cuartos. Tú te pones a ver en todas las ciudades cuántos cuartos tiene cada una de las ciudades. Y Juárez es de las ciudades que más cuartos tiene. Hay 71 centros de convenciones en la República Mexicana, en 52 ciudades. Desgraciadamente, bueno, este es un centro de convenciones, pero es un centro para festejos y cosas de ese tipo. Pero eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho la cuestión de arreglar las entradas a Juárez. Lo del Puente Juárez, Puente Lernos, Zaragoza, la cartera de Chihuahua Juárez, para arreglarla, para que todo el mundo, pues hombre, le dé gusto venir a Juárez. La cuestión de la robadora, la cuestión de la... de todas las demás cosas que estamos haciendo nosotros. Ya hay lugares donde ir. Hace cinco años no tenía donde ir los turistas. Don Carlitos, ¿los corporativos de maquiladora están expandiendo operaciones?